Estamos próximos a llegar a los 35 mil suscriptores, amigos míos. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya saben lo que quiere decir eso. Así es, en unos días estaremos haciendo una nueva emisión de Viendo sus colecciones de tarjetas. Pueden ser tarjetas débito, crédito, la de EPS, la del sistema de transporte, la de la filigación a compensar, la que quieran mandar. No importa si tienen una o cien tarjetas y quieren participar, pueden mandarlo de todas formas. Lo importante es que a la hora de mandar sus colecciones de la tarjeta de crédito, cumplan con los siguientes pasos. Como primer paso, deben ser miembros de nuestra comunidad de Telegram. Es completamente gratis, el link está en la descripción. Para quienes ya sean miembros y ya hayan participado antes, pueden volver a participar. No hay ningún problema. Pero tienen que mandar foto nueva. No se vale que me digan, como yo ya se la había mandado, use esa. No, foto nueva. Como requisito número 2, es que por supuesto todos los datos sensibles de la tarjeta tienen que estar debidamente tapados. Si por ejemplo es una tarjeta como esta que no tiene datos, pues por supuesto no tienen que taparle nada. Pero si me mandan la foto de una tarjeta como esta, por favor hagan como yo hice ahí, que estoy tapando debidamente todos los datos. Como condición número 3, por favor cumplan el plazo que les pongo para las fotos. Las últimas veces que hemos hecho este ejercicio me han llegado fotos incluso un mes después de ya haber hecho el video o la transmisión en vivo. Entonces por favor sean muy cumplidos. El plazo en esta ocasión es hasta el día 20 de octubre de 2023. Ah bueno, y para completar la condición número 1, las fotos no se mandan directo al grupo de Telegram. Me las mandan por privado a mí, que soy el administrador del grupo. Una vez ingresan al grupo, a mí me encuentran como arroba corcoin. Solo si son miembros del grupo me encuentran como arroba corcoin. Ahí me pueden mandar. Recuerden, hasta el 20 de octubre, entre más rápido la manden, mejor. No siendo más por los anuncios de hoy, vamos a ver mi colección de tarjetas de crédito y débito, pero el día de hoy lo vamos a hacer distinto. La mayoría de ustedes seguro ya conocen esto. Entonces pues quienes no quieran verla, tranquilos, se pueden ir. La estamos barajando, es simplemente hoy para que la dinámica no sea en orden cronológico, como lo habíamos hecho antes. Simplemente vamos a ir sacando tarjetas y las voy a ir calificando según su aspecto, únicamente según su aspecto o según su diseño. Sé que a muchos no les importa el tema del diseño, pero sé que los que están en la comunidad de Telegram y coleccionan sus tarjetas sí. Las voy a estar calificando del 1 al 10 según su diseño, según lo que me apetezca calificarlas el día de hoy. Los gustos cambian. Hay tarjetas que antes me gustaban un montón. Hoy en día de pronto ya no tanto. Sí, ya sé que no es necesario barajarlas tanto, pero se ve como divertido en cámara. Y ya, vamos a hacerlo. La primera que nos salió fue la... Una de las tarjetas que personalmente más me gusta, la Visa Platinum Live Miles. A esta tarjeta le doy un sólido 8 de 10. Vamos con la siguiente y es la... Bueno, esta no tiene mucha información, entonces la puedo mostrar tranquilamente así. Yo creo que si esta no es la tarjeta que menos me gusta de las que tengo, es una de las que menos. La tarjeta de débito Wallah. Señores de Wallah, me parece que tienen un excelente producto, pero la tarjeta es horrible, tanto por delante como por detrás. No me gusta mucho. ¿Ves? Tampoco es la tarjeta más horrible que he visto en la vida. Es la más horrible de las que tengo. Yo creo que a esta le puedo estar dando un 3 sobre 10. Seguimos con una de mis favoritas, aunque ya creo que se puede ver un poco cascada. No sé si ahí alcanzan a ver el detalle, pero está súper rayada. Y eso que esta tarjeta ni la saco, ni la muevo, ni la utilizo. Pero me parece preciosa, hermosa. Yo creo que a esta tarjeta le puedo estar dando un 9 sobre 10. Tarjeta de Nubank. Déjenme saber en los comentarios quién más la tiene. Quién sí la utiliza, quién no la utiliza, quién simplemente hoy en día la tiene como yo, simplemente parte de su colección. Bueno, Next, la que sí estaba un poquito polémica. Me van a decir por qué hace parte de tu colección y ya les voy a mostrar por qué. Esta tarjeta me la regalaron para que hiciera parte de mi colección, pero hoy en día, si les digo la verdad, la utilizo como portavasos. Creo que en la línea amarilla de arriba se nota un poco que ahorita estaba tomando Milo y que ahí tenía apoyado mi vaso lleno de Milo. Para quienes no sepan cuál es esta tarjeta, es la American Express Libre de Bancolombia, una tarjeta que no es nuestra favorita en este canal. Dejemos así por lo pronto para quienes no sepan por qué hay varios videos sobre la American Express Libre ya en el canal. Calificándola estéticamente sobre 10, no me parece más fea que la de Walla, pero aún así me parece una tarjeta muy meh. Sobre todo porque al ser de la franquicia American Express no tiene el diseño bonito que tienen las demás American Express. Afortunadamente no es mía, pero hace parte de mi colección. Teníamos que tenerla en algún momento de la vida. Al American Express Libre le doy un 4 sobre 10. Seguimos con la que fue mi cuenta de ahorros principal. Por mucho tiempo todavía sigue siendo una cuenta de ahorros que es muy importante para mí porque la necesito. Pero seguimos con la tarjeta débito de Scotiabank Colpatria. Ya como pueden ver ahí la tarjeta está un poquito rayada, un poquito fea, un poquito desgastada, pero pues es que cuántos años con esta tarjeta. Y la verdad, esta tarjeta la uso mucho, es sobre todo porque ahí dejo un saldo permanente para estar pagando los pasajes del SITP. Cuando me muevo en bus o en Transmilenio, para eso es que la utilizo, pero el resto pues yo no hago retiros con esta tarjeta. No la utilizo mucho, no hago muchos pagos de vez en cuando. Hay alguna comprita si es muy pequeña en supermercados y la pago con eso. Hace poco hicimos de nuevo la evaluación completa de la cuenta Cero de Scotiabank Colpatria. Entonces la encuentran en el canal por si quieren verla, por si les interesa esta cuenta. Me parece que puede llegar a ser muy buena para cierto tipo de personas, incluyéndome, sobre todo por el tema de giros internacionales y recibir dinero del exterior. Pero por fuera de eso, pues hay mejores cuentas como la de Lulobank en tema de rentabilidad. A la tarjeta de la cuenta Cero de Scotiabank Colpatria le doy como un 6 sobre 10 en estética. Seguimos con la Visa Clásica Lifemiles, la que fue mi segunda tarjeta de crédito en la vida. A esta tarjeta le tengo mucho, pero mucho cariño. Me sirvió mucho en su momento. Y recuerdo que cuando la recibí me gustó un montón. No sé si se pueda ver mucho ahí, pero es como texturizada. No sé si se pueda ver ahí, pero sí, tiene como texturita. Y fue como la primera tarjeta de crédito que tuve que yo dije como, uy, vaya, esta tarjeta ya está como un poquito más premium. Así para una Visa Clásica me pareció interesante, me pareció bonito el diseño. Aunque esta tenga el loguito viejo de la vivienda, sí, ya sé que se parece un montón a la Scotiabank Colpatria por el color y demás, pero me parece mucho más bonita la de la vivienda. Si fuera mi tarjeta principal hoy en día y no conociera cómo se ven el resto de las Lifemiles, le daría seguro un 8, quizás un 9, cuando recién la recibí por primera vez. Pero hoy en día, ya después de haberla tenido mucho tiempo y ya después de haber tenido muchísimas más tarjetas, le doy un 7 sobre 10. Se vino mi tarjeta favorita de todas. Miren esta belleza. Es que me parece espectacular esa tarjeta, sobre todo por el tema de que es texturizada, por el tema del color. El logo de Lulobank, aunque no me fascina, no me parece que se vea por la tarjeta. Y por el tema de que diga Jimmy Neutron. O sea, la personalización y que le pueda poner Jimmy Neutron, me parece fantástico. Tarjeta de Lulobank. 10 de 10. Pabulosa, preciosa, espectacular, preciosa, hermosa, bella, que no se note que no me sé demasiados adjetivos, apoteósica, celestial, primorosa, no sé, absolutamente todo. Me encanta esta tarjeta. Para los que la tienen, en qué color la pidieron, cómo la personalizaron, qué nombre le pusieron, déjenme saber en los comentarios, por favor, me encantaría saber. Seguimos con otra que no es de mis favoritas. Ya había mostrado ahorita la que era la anterior a esta. Esta es la de la nueva Rapi Cuenta. Aquí se ve muy clarita, es más fosforescentosa. Aquí como que la cámara sé que se vea un poquito pasteluda. No me gusta tanto. Me gusta ligeramente más que la de Walla, porque la de Walla no me parece que mezcle muy bien el blanco con este mismo color. Pero es que aún así esta tarjeta es muy como, Rapi, eres Rapi, somos de Rapi. Mira, mira, te estamos brandeando a ti, te estamos poniendo la marca a ti. Entonces, no me gusta esta tarjeta, no la he utilizado para absolutamente nada, aparte de la colección. A mí me salió gratis, hoy en día la están cobrando como a 25 mil pesos, según tengo entendido. Estéticamente no me gusta, la Rapi Cuenta me parece un buen producto de todas formas. Y bueno, salió la RapiCart pegadita ahí. A ver, la RapiCart no le pongo un 10, simplemente porque es que vean como ya está de vuelta nada. Se vuelve nada muy muy fácil y eso que hoy en día permanece muchísimo tiempo en la casa. Pero, originalmente es una tarjeta bonita, pero me parece que es como de relativamente mala calidad de construcción. Yo le daría un 9 sobre 10 pensando en cómo venía originalmente. Hoy en día de pronto un 8. Me gusta, no entiendo por qué la tarjeta de editor no puede ser así, para que no se note tanto como el branding de Rapi. Aquí solo tiene el bigotico, pero pues nada que ver con el color de la marca Rapi como tal, que de pronto no es la marca favorita de muchas personas en el país. Sí, yo creo que la dejaré en un 8 de 10, sobre todo pensando en cómo está el estado de esta tarjeta hoy en día. Seguimos con la que fue en mi tarjeta principal hasta hace muy poco. Visa Signature Life Miles. En general, las tarjetas Life Miles de la vivienda, las tarjetas Life Miles en general y las tarjetas de la vivienda me parecen bonitas, entonces yo creo que a esta le puedo estar dando también un 8 sobre 10. No es mi tarjeta favorita de todas, pero me gusta bastante, me sirvió mucho, ojalá la pueda volver a tener pronto. Quizás vuelva y haga el cambio por esa tarjeta a decir verdad, entonces no sé, les comentaré si es que llega a suceder. Y le sigue esta, ya con esta creo que completamos la colección de las Life Miles, la Visa Gold, es la que menos me gusta, sobre todo por las letras y los números dorados, me parece como un poquito fuerte esa estética, no me gustan las cosas así que como que se vean muy de oro, doradas. Obviamente este tipo de tarjetas las hacen con esa intención, como que uno sienta como uy, tengo algo dorado, de oro, un producto gold, pero a mí no me gusta, me parece que se ve un poco de mal gusto esa tarjeta, tampoco me parece lo más horrible del mundo, le doy un 5 sobre 10. Volvió a salir la de la rapicuentas, solo que esta es cuando era como asociada con David Plata, eh, sí, no, no, no mucho más que decir, 4 sobre 10. Ahora salió la que es mi tarjeta actual principal, Mastercard Black de la vivienda, me parece muy bonita también, no me parece la tarjeta más hermosa de todas, pero también creo que le podría estar dando un 8 sobre 10, me gusta bastante. En comparación a la Visa Signature, de pronto esta me parece ligeramente más bonita, pero en cuanto a las características de producto, tengo que decir que me gusta más la Visa Signature Live Mails, simplemente que como me iban a empezar a cobrar cuota de manejo, fue por eso que hice el cambio, para quienes no sepan el chisme todavía, también el video está en mi canal para no extenderme demasiado ahora. Bueno, yo creo que si yo fuera un poco más joven, creo que esta podría llegar a ser una de mis tarjetas favoritas, me parece bien linda, pero me parece bien juvenil, o sea, me parece como de pronto muy de estudiante de últimos años de colegio, universitario, esto recuerden muy según mi gusto personal, la tarjeta Neki, me parece nuevamente bien bonita, simplemente me parece que la diseñaron para gente mucho más joven. Para quienes no sepan, yo tengo 30 años, sé que no soy la persona más vieja del mundo, pero pues soy de esos jóvenes que ya están terminando su juventud. En verdad, hasta qué edad uno se considera joven, la juventud es un estado de la mente, digamos que seguimos siendo re jóvenes, pero entonces esto es para los re re jóvenes, nuevamente según mi opinión, divina me parece, pero pues no sería mi tarjeta favorita, también le doy como un 8 sobre 10, y si tuviera como 20 años le daría como un 10 de 10, me parece un producto muy chévere para la gente joven. Siguiente producto, cuenta de ahorros que tuve yo creo que por menos de 24 horas, la cuenta de ahorros de DaVivienda, recuerden que ahora tienen como el plan G0 para esto, entonces podrían tener la cuenta libre de cuota de manejo, creo que aquí se ve un poquito naranja, pero la tarjeta es más roja, nada del otro mundo, en verdad a esta tarjeta le doy como un 6, simplemente porque me gusta un poquito más el rojo que el naranja de Rappi, pero pues tampoco es que sea una tarjeta preciosa, hermosa, divina, no, más bien, más o menos regular, normalita. La siguiente me pasa algo relativamente igual a la de Necky, pienso que si uno es una persona más joven, esta tarjeta se puede llegar a ver espectacular para uno, en mi caso digamos que la veo bien, pero fantástica no me parece y es la tarjeta Dale, que como pueden ver ahí es un poco transparentosa, no me gusta mucho el material, es un poco texturizada, pero se siente como un poco más, no sé, como económica, como que la calidad de construcción de la tarjeta no es buenísima, pero me parece interesante lo del tema que sea transparente, esos patrones y demás, me parece chévere como para gente más joven que yo, no sé ustedes qué opinen, pero creo que la tarjeta Dale le puede estar dando como un 7 sobre 10. Y en último lugar hemos llegado a una de las tarjetas que pienso que es como de las más feitas de Davivienda, hay personas a las que les gusta muchísimo, déjenme saber ustedes qué tipo de personas son, si les gusta o no les gusta, hay dos tipos de personas en el mundo y es la tarjeta G0 de Davivienda, me parece que igual que Necky y Dale intentaron darle como un diseño bien juvenil, pero honestamente me parece que fallaron un poco en el intento, me parece que es más bonita incluso la parte de atrás aunque tiene un código QR, entiendo que quieren salvar al mundo al hacerla de materiales reciclados y demás, pero a mí personalmente pues la tarjeta no me gusta, me parece que la construcción también es ligeramente pobre, de pronto si fuera un poco más brillantico, si la tarjeta fuera ligeramente texturizada resaltaría un poco más, nuevamente aquí estamos hablando del diseño y es una bobada, o sea, tampoco se dejen influenciar tanto por eso a la hora de solicitar un producto, pero sí, esa es mi opinión de la tarjeta G0. Y ahora lado a lado la favorita y la menos favorita, tenemos Wallah y Lulobank. ¿Ustedes qué opinan? He escuchado que a mucha gente le encanta la de Wallah y hay gente que no le gusta tanto la de Lulobank. Yo no sé por qué, pero pues nuevamente son gustos, somos distintas personas en el mundo, lo que existen son posibilidades en cuanto a diseños de tarjeta. ¿Ustedes qué opinan? Uy, me tiembla como mucho la mano, estoy como... ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles les gustan más de las que tengo? ¿De las que ustedes tienen cuáles les gustan más? No olviden mandarme sus fotos, por favor, nuevamente vamos a hacer viendo sus colecciones de tarjetas. La idea es que esto lo hagamos en una transmisión en vivo, entonces por ahí vamos cuadrando los detalles, pero déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos porque ya estamos llegando a los 35 mil suscriptores. Ojalá muy pronto sean 40, 50, 100 mil, quién sabe para dónde vamos con este proyecto. Pero muchísimas gracias a todos por apoyarlo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.